Uy, y todavía hay muchísimo trabajo para hacer para ellos. Y bueno, pasando a un tema muy emocionante este fin de semana, La Costa, este vibró con toda la energía del Comic Con de Nueva York, una edición que no decepcionó para nada. Estuvo repleta de sorpresas y cosplays espectaculares que cautivaron a todos. Nuestra querida Jessy Hernández estuvo por allá capturando los mejores momentos. Así es, el Comic Con de Nueva York superó todas las expectativas, con miles de fanáticos que se dieron cita para celebrar lo mejor de la cultura pop. Aquí, desde los superhéroes hasta los villanos más temidos, todos conviven por un fin mayor. La diversión y celebración de la creatividad humana que ha dado lugar a cientos de historias entrañables y personajes que nos ayudaron a crecer y ahora a sobrellevar la vida de adulto. Es una edición muy, muy grande. Tenemos más que 200 mil visitantes este año. Tenemos videojuegos, anime, manga, si te gustan los comic books, hay un poquito de todo para todos. Una extensa representación de propuestas que lo convierte en la convención más grande de la costa este. Una oportunidad también de hacer nuevos amigos. Lo que es importante de esto es que ves todos diferentes personas que vienen desde otros lugares del mundo para compartir en esto. En la sociedad normal somos como raros, pero cuando estamos aquí juntos y todos andamos compartiendo, ves que tú no eres el único. Ese sentido de comunidad es sumamente importante. También algo muy emocionante de estar en el Comic Con son las celebridades que podemos ver. ¿Quiénes vienen a esta edición? Este año tenemos muchas celebridades. Tenemos a Orlando Bloom y Andy Serkis de Lord of the Rings. Tenemos a Paul Bettany, Elizabeth Olsen y Josh Brolin de Los Avengers. Tenemos a John Boyega de Star Wars. Y a un ícono dorado de Hollywood y padre de Angelina Jolie, el actor John Boyd, que hizo su debut en el evento. Cuando era pequeño, mi abuela tenía una tienda pequeña de dulces. No teníamos mucha variedad, pero había muchos libros de cómics. Yo solía cortar la cuerda con la que venían amarrados y organizarlos en las retizas. Me los leía todos. Venir aquí me recordó a mi infancia. Y aunque son muchos los motivos para amar al Comic Con, le preguntamos qué fue lo que más había disfrutado. Bueno, Telemundo vino a entrevistarme y fue muy emocionante. La chica, que era de Venezuela, era fantástica, muy divertida. Y les prometo que no le pagué para que dijera eso. También nos encontramos con las adorables chicas de la banda musical K3 Sisters. Y claro que estando acá tenía que conseguirme otras fanáticas del mundo de Harry Potter. ¿Qué es lo que más les gusta de estar aquí hoy? Mi cosa favorita, al igual que mis hermanas, es la gente y el ambiente. Hay mucha música maravillosa y entretenimiento, cómics y anime. Y tener un lugar para conectar es muy necesario. Sí, y muchos fanáticos juntos celebrando que nos encanta el Comic Con. Y que nos encanta Harry Potter. ¡Acceso total! Jessy Hernández, Telemundo. Qué divertido se ve todo. Gracias, Jessy. Vamos a la pausa y regresamos. Vámonos. ¡Vámonos! Gracias.